Unas premieres de cinematografía y son las entrevistas que a mí me gustan. Tenemos a dos, una productora y una directora de cine, una productora y actriz también, de un ciclo y un proyecto fantástico que se llama Cocinando, un proyecto que lleva un poquito más de cuatro años ya en escena, en la escena de la producción cinematográfica. Un cocine, un cocine a pulmón, un cocine con mucha pasión, con muchas historias, con muchas palabras y en este caso con dos directoras y productoras que nos acompañan para hablarnos de, bueno, más bien, buenas noches. Buenas noches, querido Carlos, gracias por la invitación. Nosotros, así como la Plataforma Cocine, hemos hecho este ciclo especial de directoras mujeres bolivianas que lo hemos venido a presentar aquí para invitar también al público. Natalia, buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí venimos, bueno, explícanos un poquito cómo fue esto, cómo es esta onda del cocine. Perfecto, la Plataforma Cocine, como bien lo dijiste, ya tiene más de cuatro años trabajando sobre todo en la distribución, producción y curaduría de cortometrajes. Nosotros nos ocupamos también de hacer un laboratorio de guiones, también los producimos y también los distribuimos. Obviamente no todos los cortometrajes que distribuimos son hechos por la Plataforma, pero sí algunos, sí han sido gestionados por la Plataforma. Pero también como distribuimos cortometrajes vamos ahí llamando a directoras, a directores que quieran mostrar su trabajo, distribuirlo por medio de la Plataforma. Y nosotros hacemos un menú cada dos, tres meses en la Cinemateca y en Casa Prado este año como aliados importantes y los mostramos al público en general con conversatorios, invitamos a los directores o a los actores para que haya ese encuentro y ese diálogo entre los realizadores audiovisuales y el público también. Entonces eso es como la distribución que estamos haciendo y como les decía, este es el ciclo especial de directoras mujeres bolivianas, por también ya va a ser el mes de la mujer en octubre, entonces también un poquito ahí. Fantástico, Natalia, ¿cómo es esto? ¿Cómo es la producción de Cocine? Porque Cocine no es cualquier grupo de producción, no son las dinámicas ni las lógicas que conocemos así psicorrígidas de la producción cinematográfica, sino que tiene otro elemento, tiene elementos un poco más colaborativos, quizá más... Le voy a pasar la respuesta a Vico porque yo no soy de Cocine. Ah, vale, hemos invitado a Natalia. Somos, como decía Vico, hay algunos que no son parte de la plataforma, pero que son invitados a... Pero sigamos, pero qué bien, qué bien porque será otra de mis dudas. ¿Cómo haces, o sea, cómo entras, cómo llegas a la plataforma Cocine, cómo te involucras con la plataforma Cocine y cuáles fueron las exclusas que se te abrieron? ¿Cómo es esa dinámica? Diego Rebollo, que es el estupendísimo director de foto de Ifigenia, de nuestro corto, es también parte de la plataforma Cocine. Exacto. Y nosotros en verdad todavía estábamos con la directora en plan... Queríamos festivalearlo primero en festivales internacionales de cine experimental y estábamos como, no sabemos, y Diego estaba como, pero vengan al Cocine, vengan al Cocine, va a estar genial, es un público hermoso. Y la verdad que no decepcionó, hicimos el estreno en la Cinemateca, además es un orgullo estrenar el corto aquí en nuestro país con nuestra gente y hace una recepción muy linda del público y en el conversatorio te das cuenta que es gente que realmente está involucrada en cine, ya sea que quiere hacer cine o que admira mucho el cine, que son apasionados. Y es un público muy lindo el del Cocine. Bueno, y tú produces a Paulina Oña, que es una directora que ya tiene, digamos, un buen trayecto con cortometrajes, tiene también unos muy buenos galardones también ya. Así es. ¿Qué dice ella como directora de Cocine? Ella está muy feliz también, está muy triste porque está en Colombia en este momento, se la está perdiendo, pero desde lejos acompaña con fuerzas y con todo y está muy contenta de que estemos haciendo esto junto con Cocine. Victoria, ahora sí, vamos al tema. ¿Cómo es la dinámica de la producción dentro de Cocine? Perfecto. Bueno, es colaborativa, bien usada la palabra, digamos, ¿no? Porque tratamos un poco de también involucrarnos en el proceso, tanto como el director y el productor o productora y directora nos permitan, digamos, pero de la medida más suelta que podamos, tanto como te decía con, no sé, dialogando sobre los guiones, haciendo una revisión o también en el tema de la producción. Hemos producido algunos como cortometrajes, como un cortometraje de Diego Rebollo, por ejemplo, Micali, que ha sido ganador del Amalia Gallardo ya hace unos añitos. Entonces, era como parte del equipo técnico, era de Cocine, ¿no? Y ya se convocaba también a otro equipo para que haga fuerza y podamos realizar el proyecto. ¿Pero cómo es la dinámica? ¿Cómo un director o una directora puede involucrarse con Cocine? Nos escriben, nos escriben a través de las plataformas y redes sociales que tenemos, el Instagram, el Facebook o el mail que tenemos, nos escriben, nos mandan sus guiones y ahí ya como que lo dialogamos, ya podemos tener una reunión. O nos mandan directamente los links, ¿no?, de los cortometrajes para que nosotros hagamos una curaduría y según la temática, según también lo que podamos acomodar, digamos, por ejemplo, en este caso, lo de directoras mujeres, ya vamos seleccionando para hacer los menús que van de dos a tres meses saliendo, digamos, ¿no?, en la Cinemateca y ya vamos exhibiendo, exhibiendo. Y la idea de Cocine es como que tratar un poco de sacar de la paz también, ¿no?, esta exhibición y vamos en camino, ¿no?, porque, bueno, igual sostener un proyecto tantos años es difícil, pero vamos, vamos logrando. Además que es interesantísimo, es interesantísimo porque hay, hay plataformas de distribución cinematográfica, pero muy pocas plataformas de distribución cinematográfica para cortometrajes. Exacto. Hay otra cosa que a mí me queda, me queda, tengo curiosidad, a mí me encanta la curiosidad con Cocine porque había un proyecto también hace muchísimos años en Buenos Aires que se llamaba Cocine y tenía otra dinámica, no era una dinámica de cocinar el corto, sino que era una dinámica de presentación de cortometrajes mientras cocinaban allá en diferentes espacios, parques de Buenos Aires, es una cosa muy bonita hablar de cine, proyectar, ¿no?, una cosa así muy liberadora, muy anarquista además. Pero lo que te iba a preguntar es lo del laboratorio, ¿cada cuánto ustedes abren el laboratorio? Porque quizá hay muy buenas ideas, quizá hay muy buenos guiones literarios, pero quizá madurarlos, que es lo que cuesta, digamos, en el proceso de producción, quizá ese primer paso es el más costoso porque ya cuando dices, bueno, acción, la cosa ya arrancó. Pero el proceso de cocinarlo previamente, antes de entrarlo al proceso de producción, ¿ese laboratorio cada cuánto...? Nosotros abrimos a la necesidad de los realizadores porque son ellos los que más bien nos escriben o nos dicen, digamos, o por ejemplo, como miembros también de Cocina ha habido proyectos que se han ido gestando, por ejemplo, mi cortometraje se ha gestado desde el proceso del guión, se ha ido trabajando, digamos, como que ha habido devoluciones, mesas... Después el proyecto de Miguel Nina, que se está haciendo la película que se llama Huáscar, también ha tenido su proceso, digamos, ¿no? Y sigue en su proceso, pero ha surgido, por así decirlo, como que en Cocina, charlándolo, charlándolo, charlándolo y revisando el guión, y ahora ya tiene como un proceso un poquito más grande que ya ha salido, digamos, ya de la plataforma y ya está en otros niveles, digamos, ya con presupuestos, tocando puertas de otros índoles, ¿no? Pero es la necesidad del realizador, ¿no? Entonces es también decir, ay, yo necesito ver, digamos, o charlar sobre mi guión, todo bien, entre nosotros lo podemos hacer y hasta donde quiera el realizador que se lo acompañe, digamos, con el proceso o tal vez incluso se lo ejecute el cortometraje, se lo va a hacer, digamos, ¿no? Entonces nosotros muy abiertos, por eso es como una plataforma colaborativa para lo que necesitemos. Y el mejor capital es el capital humano y el capital creativo, y además en un país donde poco o nada tenemos apoyo para la cinematografía, tenemos mucho discurso, mucho nombre, muchas cosas por ahí que no funcionan, porque hay que ser claro, no funcionan, digamos, en el medio cinematográfico en el país, desde lo público, pero siempre están estas iniciativas desde lo colaborativo, desde lo autogestivo, desde lo disruptivo para poder seguir haciendo cine, porque es que el cine es una necesidad. Y es una necesidad no solamente de los cineastas, es una necesidad del país, del territorio, de nuestro tiempo. De nuestra identidad. Claro. Nuestra identidad, o sea, si bien el respeto que podemos tener al folclor, el mejor retrato, digamos, del tiempo que vivimos es el retrato cinematográfico. Exacto. Ya, y la ficción insinúa muchas cosas también. Ya, entonces esto va tanto para cortometrajes como para largometrajes, pero, vamos, ahora sí, hablemos de los cortos, de sus cortos. Sí. Hablemos de, hablemos de Efigenia, cuéntanos un poquito de Efigenia, cuándo lo vamos a ver, mañana es el evento, ¿cierto? Mañana es, la anterior semana tuvimos el estreno en la Cinemateca, y mañana vamos a tener el post-estreno, por así decirlo, en Casa Prado, en Casa Prado, en el Prado, en 1615, ahí cerquita a lo que es Burger King, ahí abajito, en el subsuelo, una casa hermosa, que la han vuelto a abrir, así, entonces, realmente recomendable. Que había un fotoestudio, además, tiene una historia así de imagen de fotografía. Y está, y está ahí toda la muestra, toda la muestra, exacto, toda la muestra de las cámaras, o sea, el público también va a poder ver la cámara. Qué buen espacio, qué buen espacio. Es un hermoso espacio. Entonces, mañana en Casa Prado se van a presentar estos cortometrajes. Bueno, hablemos de Efigenia. Les cuento un poco. Efigenia, dirigido por Paulina Oña, fue como una iniciativa de, empezamos un proceso de creación muy experimental. A lo lejos, teníamos muchas reuniones y empezamos a hilar ciertos temas que, de forma muy intuitiva, y llegamos a dar, sin pretender dar un discurso feminista ni nada por el estilo, tocamos muchas venas sobre lo que es ser mujer y lo que es ser mujer en una sociedad, como decías antes, como el cine es algo primeramente masculino, reinado por los hombres desde siempre, y así hay muchos otros espacios. Y yo conversaba con otras mujeres que no son artistas, que se dedican a otras cosas, y enfrentaban problemas similares. Entonces, esta visión de la mujer en un cuarto lleno de hombres, por ejemplo. Y fuimos armando con ciertos tonos de este ser mujer, de este ser como... Perdón, me estoy... Es que hablo y me hierve la sangre porque me da una... Me acuerdo todo lo que me decían mis amigas y me da... Sí, sí, sí. O sea, que espero que todas las mujeres que vayan tengan un momento de catarsis con Ifigenia. Es una... Nos agarramos también del mito de Ifigenia, que es una figura que es sacrificada por su padre en aras de buenos vientos para ganar una guerra. Y hemos querido cambiarle el destino a Ifigenia con este corto, y es como una reimaginación del viaje de ese personaje, de una forma muy experimental. Y es un manifiesto, es un gran manifiesto como... O sea, qué lindo poder tener... Y yo comparto mucho contigo, porque si nos encerramos solamente en el territorio del cine, de lo cinematográfico, lo que estábamos conversando antes de cámaras, lo pesado del circuito de la producción cinematográfica es que es un escenario, dándole la palabra así exacta, machista. Pero completamente y enfermizamente machista. Y así ha sido construido desde la escuela. O sea, entonces por eso quizá en la historia del cine, las mujeres, las directoras mujeres, las productoras mujeres, además de que un productor hombre es importante. Una productora mujer dentro del gremio no es importante. Y esas cosas pasan en ese circuito, en el circuito del gremio cinematográfico. Y qué bueno romper, porque la única forma en la cual nosotros podemos evolucionar, porque es una cuestión involucionada, podemos evolucionar humanamente, podemos empezar a razonar de verdad, es cuando comprendamos de que no hay, digamos, una limitación de géneros para la creación. Donde el proceso creativo de las mujeres es tan importante y en algunos y muchos casos más importante que el de cualquier machito por ahí, que es el gran director. Y qué bueno ese manifiesto, porque además yo veo la foto y a mí me inspira un poema, es muy bonita la foto del cartel, pero ifigenia, no sé si lo podemos ver. Es la maravillosa, es el arte de Paulina, de Alejandra Antequera, que fue nuestra excelente productora de línea, y el maravilloso ojo de Diego Rebollo, que es un genio. Qué bueno. Pero sí, hablando de esto que comentabas, ¿no? De, de... Paulina le ha dado a este corto el nombre de conjurometraje, no lo llama cortometraje, le llama conjurometraje, porque es esta, esta búsqueda de, esta intencionalidad de conjuro, que busca esa, esa sanación, Para, primeramente entre nosotras, y, y también hacia, hacia el público y hacia quien sea que lo mire. Sí, qué, 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 qué buen, qué buen título, un conjurometraje. Me lo voy a copiar. Está recopiable, está recopiable la cosa. Hay que conjurar, hay que conjurar, tenemos que conjurar, digamos, esos malos espíritus, y hay que transformarlos, ya, hay que transformarlos para, para esos otros mundos posibles, y bueno, vamos para Iván. A Iván, a Iván es un cortometraje que igual ha tenido su tiempito, su tiempito de gestación, ha nacido así a partir de una experiencia personal, pero que se ha como transformado en, en hacer algo con eso, ¿no? hacer algo con esa cosita que se quedó ahí. Entonces, es una, habla de soledad, habla de, del olvido también, ¿no? De las personas, y sobre todo de los adultos mayores que mueren, ¿no? En soledad, y que son olvidados. Entonces, es también hablar un poco sobre adentrarse en, en, en qué está, la ciudad tiene tantas historias, pero hay algunas que se quedan como muy, muy, ahí, digamos, ¿no? Y que, está bueno hablarlas, está bueno mostrarlas también, ¿no? Está bueno como, preguntarse en qué punto estamos como hijos, como hermanos, como, como, como personas también, es que, es que la profundidad de las historias con esa H minúscula, esas que pasan desapercibidas en la cotidianidad, tienen, o sea, tienen esa profundidad de lo simple, esa universalidad de lo simple, y es ahí donde las creadoras, en este caso las creadoras, tú como directora, puedes explorar y puedes sacar, digamos, ese germen humano. Exacto. Mira que a mí me, a mí me convocó mucho a Iván, porque cuando yo leo la sinopsis, la sinopsis no es una sinopsis convencional, es un poema y lo va a leer. Ah, sí, por favor. Iván vive solo hace 30 años, el día del cumpleaños de su hija, Iván decide ir al lugar donde prometieron reencontrarse, acompañado del guardián que ella le dejó, emprende su viaje cargado de recuerdos, inicia su espera. Es que es un poema que me gusta. es un poema, es un poema hermoso, y el cortometraje yo le llamo con cariño, que es una carta, para mí es una carta de amor, agradecimiento y también perdón a mis familiares, a mi familia y a quien quiera, digamos, y para quien quiera. Bueno, mañana se va a presentar en Casa Prado, una selección de cortometrajes hechos por directoras, productoras, mujeres, cineastas, cineastas bolivianas, que se están presentando dentro de la plataforma Cocine, en un excelente lugar, ahí en Casa Prado, al lado de Burger King, en una casa, esa casa patrimonial, que hay un bajo donde los que recuerdan y caminaban la paz bien, recordaban ahí el fotoestudio, ahí todavía sigue el fotoestudio, está la muestra fotográfica, es un espacio interesantísimo, ¿para qué? para conjurar, para conjurar el tiempo, para conjurar la vida, la imagen, conjurar la cotidianidad y romperla, porque detrás de cada cotidianidad hay un acto mágico y eso es lo que aquí nos expresan y nos vienen a convocar Natalia y Victoria. Muchas gracias directoras, productoras, actriz además, cuéntame. Quiero decir dos cositas más. Por favor. Una es que los otros dos cortos son maravillosos, son dos animaciones, pero yo sé que les van a encantar, espero que todo el mundo venga a disfrutar de esto, que está de verdad muy, muy hermoso, y la otra es que es gratis. Es gratuito. Nosotras hemos optado por liberar la entrada, porque el cine y el arte cuesta, cuesta hacerlo, cuesta producirlo, pero en esta oportunidad lo vamos a liberar, vamos a liberar el ingreso, para que todo el público lo pueda ver, pero teniendo la conciencia también de eso. Fantástico. Es fantástico esto, el cortometraje, sí, el cine cuesta mucho hacer, y por eso ahogamos, para que hayan políticas públicas que fortalezcan la creación cinematográfica, y no solamente la publicidad cinematográfica. Bueno, nos damos un pequeño corte, porque ya volvemos con las noticias culturales, de este miércoles, antes de que salgamos de latido, vamos con un pequeñísimo corte, muchísimas gracias por acompañarnos en latidos.